Buenas tardes. Muy bien, disculpen la tardanza, estaba terminando con el grupo anterior. Sé que debería de haber estado dos minutos, tres minutos antes. Pero, de mañana vamos a estar a tiempo. Ya a partir de mañana vamos a estar a tiempo con la sesión. En ese caso, solo quiero decir desculpe por estar tarde. Así que vamos a empezar con la sesión. Vamos a continuar, vamos a empezar con la sesión. Lo primero que vamos a hacer es saber quién es la persona que está frente a ustedes en este curso. Vamos a estar trabajando un mes completo. Así que es necesario, ¿verdad? Que conozcamos un poco de quién es la persona que va a estar a cargo de este curso. Así que voy a presentarme. Mi nombre es Elena Chavarría. Yo voy a estar a cargo de su curso de inglés durante este mes. Quiere decir que vamos a estar trabajando las próximas cuatro semanas juntos, ¿verdad? En lo que son los temas de la plataforma junto con las actividades que tenemos en la plataforma. You know that we are going to begin with the first sections of the platform. Vamos a empezar con las dos secciones de la plataforma, sección 1 y sección 2. Vamos a llevar los temas y ustedes también van a estar trabajando en la plataforma en la sección 1 y sección 2. Así que si ustedes ya tienen acceso y ya pueden entrar a la plataforma, pueden comenzar a trabajar en las actividades que tienen ahí para que no se vayan a atrasar. Y tampoco para que no vayan a estar, ¿verdad?, al día con sus actividades porque ya para el día jueves ustedes ya tienen que tener listas sus actividades. En este caso, el día jueves ustedes ya tienen que tener lista la sección 1 y sección 2 de la plataforma. Los temas no es que los vayamos a llevar, ¿verdad?, corriendo, sino que vamos a ir hablando de ellos, pero usted puede avanzar con las actividades. Eso no hay ningún problema. Usted avance con sus actividades, que acá vamos a tratar lo teórico y algunas prácticas. So, in this case, we already know who is the person that is here with you. Es un placer, ¿verdad?, estar con ustedes en este curso. Vamos a tratar de hacerlo bastante interactivo. Vamos a tratar que sea de mucho provecho para ustedes. I know that it's kind of complicated for the moment in which we are. It's kind of late, and I know that many of you are kind of tired. I know that it's kind of, I don't know, difficult. Es un poco difícil por la hora. Ya es algo tarde, ¿verdad? Más que todo por las actividades que hacemos durante el día. Muchos de ustedes puede que estén cansados, entonces va a ser un poco difícil en ese sentido. Pero vamos a tratar de que sea bastante, we can say like, que sea provechoso, ¿verdad?, que podamos aprovechar la información que vamos a estar trabajando en el curso. So, in this case, we are going to use, I think, 1550. Vamos a utilizar 50% inglés, 50% español. I'm going to talk in English in a couple of minutes, and I'm going to explain the things in Spanish, too. Because it is easy for you to be very familiar with the pronunciation and to be very, like, you can use your voice when we need to practice using the language. Vamos a tratar de hacerlo de esa manera para que ustedes también se acostumbren a el uso, ¿verdad?, del idioma, para que ustedes practiquen, para que ustedes pongan en práctica todo lo que saben sobre el idioma. Because I know that you have a lot of information related to the English language, so we are going to practice that information. Vamos a practicar esa información, esos conocimientos que ustedes ya tienen de el idioma, y vamos a seguir adquiriendo nueva información. Ok. Another thing that I want to say is that I like to use an online document. Me gusta utilizar un documento en línea para este tipo de sesiones. No les voy a mandar documentos para que ustedes los descarguen y los tengan en sus dispositivos, sino que yo creo un documento en Google Docs en el cual ustedes van a tener acceso a la información que se va a estar tratando en las sesiones. In this case, I'm going to write all the information, I'm going to write the exercises, I'm going to write the examples, and you are going to have that information on that document. Entonces, ustedes van a tener acceso a ese documento cuando ustedes lo necesiten, cuando ustedes quieran. Y no necesariamente ustedes van a entrar solo cuando vaya a ser la sesión. Ustedes pueden verlo cuando ustedes deseen. En ese caso, ustedes solo van a tener un enlace en el grupo. But I am not in the group, I think. I'm going to access to the group because I forgot to enter the group. Se me olvidó entrar a los grupos, así que voy a entrar para poderles mandar el enlace de los documentos para que ustedes puedan accesar a ellos. Y si usted no pudo conectarse un día a una sesión, usted puede ver la información que estuvimos trabajando ese día. Y creo que esa es la información que tengo para ustedes. Creo que esa es la información que tenía ya para ustedes. Entonces, vamos a empezar a ver qué es el documento. Vamos a ver cuál es el documento o qué es lo que contiene. Pero, dame un segundo. ¿Qué es lo que contiene? En este caso, yo trato de ponerles frases a ustedes en los documentos, como la que vamos a ver en este momento, pero lo hago todos los lunes. Quiere decir que todo inicio de semana, en este caso, pues, obviamente ya es de noche, ya estamos para irnos a dormir. Pero, me refiero a que esto lo vamos a hacer como inicio de nuestra semana de sesiones. Solo vamos a encontrar cuatro imágenes diferentes en el documento porque solo lo vamos a ver los días lunes. So, in this case, we have the first statement, and it says, Haz algo ahora que tu persona, tú del futuro, esté o te agradezca, ¿verdad?, de hacerlo. In this case, we can say that this kind of courses, this kind of thing that we are doing today, it's going to be very useful for us in the future. Estos cursos que estamos llevando nosotros de inglés nos van a servir mucho en el futuro para que podamos comunicarnos con otras personas de afuera e incluso nos puede servir mucho para nuestro trabajo. So, in this case, you need to do something today that is going to be very helpful in the future. So, we're going to begin with the first topic that we are going to see today. I'm sorry, but in this case, we are going to watch a video. That is the first thing that we are going to do. Vamos a ver un pequeño video, pero voy a detener esto por un momento. Ok, in this case, I am charging the platform, so we are going to see what are the topics that we are going to develop in the platform. And I am like turning off my microphone because I am, I have a call, so it's kind of, I need to do some sounds, so it is not like we are going to listen here. Así que hay momentos en los que voy a apagar el micrófono porque tengo un resfriado, entonces a veces pues necesito estornudar y no lo vamos a hacer con el micrófono abierto. So, we are going to see what is the first topic that we are going to develop today. Ok, y vamos a ver un pequeño video de cuál es el tema y cómo vamos a aplicar esa información en nuestra vida diaria. And in this case, we have a video that it's called, my name is Jennifer Miller. Vamos a ver un video sobre Jennifer Miller y por qué nosotros necesitamos escuchar esta conversación. So, give me a second. I'm going to share again the screen, but with the sound. Hi everyone, in this class you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm from what's like in this audio program necessary. It's recommended that you practice with that grade to form your own conversations. Okay, we have this chart conversation here. And if you can see, we have like very easy information that we can use to introduce ourselves. So, in this case, give me a moment, I'm going to put this image on the document. Esta imagen en el documento para que sea más fácil para nosotros ver la información que vamos a utilizar para presentarnos. So, give me a moment. Oh, that's not... Okay, we have the image on the document. Ya tenemos la imagen en el documento. Vamos a ver las frases que están utilizando ellos ahí. Aquí está la imagen. Y tenemos a Michael y a Jennifer. Entonces, en este caso, ellos se están conociendo. Y le dice... Okay, ya se puede ver en la pantalla. Okay, aquí empezamos con información básica de nosotros. Vamos a empezar diciendo nuestro nombre, ¿verdad? My name is... Y ahí aparece, what are the first names? Los primeros nombres, son los nombres que nosotros utilizamos. En este caso tenemos, the first name is Jennifer. And the first name is Michael. Esos son los primeros nombres. Luego tenemos last names, que se refiere a los apellidos. Aquí vemos que, pues, obviamente tenemos nuestros apellidos. Miller and Ota. Okay, in this case, think about the information that you want to give to the others. Piensen en la información que a ustedes les gustaría darle a las demás personas cuando las están conociendo. In this case, you can say your name, you can say your age, you can say your favorite hobbies, you can say, like, your favorite food. I don't know. Every information that you want to give to the others. Vamos a pensar en cuál es la información que nosotros queremos darle a las otras personas cuando nos están conociendo. Obviamente tenemos que darles nuestros nombres. Obviamente, podemos decirles cómo nos gusta que nos llamen. Podemos decirles nuestra edad, pero no es indispensable. O sea, en este caso ustedes pueden omitirlo. Podemos hablar de nuestros pasatiempos favoritos, porque así conectamos con las otras personas. Tal vez otra persona tiene los mismos gustos que yo, ¿no? Y es más fácil comunicarnos. Si me gusta algún deporte en particular, yo puedo hablar de ese deporte. Mi comida favorita. Something like that. So, in that case, we are going to do something. Vamos a tener una pequeña actividad. En la cual ustedes van a pensar cuál es la información que ustedes quieren darme a mí en esta primera reunión. So, think about the information that you are going to give to the others. And then we are going to practice giving the information. Así que vamos a pensar en la información que le vamos a dar a las otras personas. Y luego la vamos a practicar. Ustedes pueden anotarla por ahí. Pueden simplemente pensarla como ustedes quieran. Vamos a tener cinco minutos para hacer esa información. Pasados los cinco minutos, vamos a decir esa información aquí en la reunión. Así que son las nueve y diecinueve. Vamos a darle aproximadamente a las nueve veinticinco. Nueve veinticinco, damos nuestra información. So, let's give or let's think about the information that we are going to give. Vamos a pensar en la información que vamos a dar. Hola, mi nombre es Alejandra López Obrador. I am trying to... Okay, very good. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. En este momento estamos haciendo una pequeña introducción. Estamos utilizando información que queremos que las otras personas sepan de nosotros. Entonces, lo que van a hacer es pensar qué es la información que nos quiere dar a nosotros, porque vamos a hacer una pequeña práctica. Ahí en la pantalla está el ejemplo de una pequeña conversación. Entonces, en este caso, vamos a hablar o vamos a decir nuestro nombre, como nos gusta que nos digan, si lo podemos utilizar, si no, no hay problema. Tal vez nuestros pasatiempos o algo que queremos que las personas conozcan de nosotros. Estamos tratando de quizás hacer ese ejercicio y ya en un par de minutos, aproximadamente en tres minutos, vamos a empezar con la práctica, o sea, a decir la información para una introducción. Gracias. 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 Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Voy a tratar de comenzar yo para que ustedes vayan igual, teniendo más ideas de cómo hacerlo. So, en este caso, podemos decir, hello, I am Elena Chavarria. I am 29 años. I am from Osulotan. I am a teacher. My favorite habits or the things that I like to do are to read books. Um, I like to, I like to, I like to paint and also I like to watch different kind of shows. Um, my favorite things to do is to stay home and do all the things that I want to do in my house, like cleaning or, um, organizing things. But it's kind of difficult because I have to work the whole day. En este caso, estamos hablando de, primero, el nombre. Mi nombre es Elena Chavarria. Luego, la edad. Tengo 29 años. Luego, de dónde soy. En este caso, yo soy de Osulotan. Mis pasatiempos favoritos, en este caso, is reading some books. Es leer algunos libros, pintar, like painting. And also, I was talking about watching some shows or watching some series. Me gusta ver diferentes tipos de, eh, de programas y de series. But my favorite thing, pero mi cosa favorita es estar en casa y organizar cosas acá. Y también, eh, limpiar mi espacio. So, that's it. We have that information. Now, we are going to begin, but let me see. I'm going to choose one letter. So, I have a couple of letters here. Let's see if I have one with this letter. And don't worry, we are going to do it like a practice. Vamos a hacerlo como una práctica. Así que no se preocupen. Okay, we are going to begin with Carolina Molina. I don't know if you are ready. I think you have your microphone on, but I am not listening to anything. Creo que tiene el micrófono encendido, pero no sé, no logro escuchar. Okay, we are going to see. Let me see. Ah, you have problems with the audio. Don't worry. You can write the information. Puede escribir la información y yo le voy a ayudar a leerla. No se preocupen. Cecilia Stephanie. Hello. 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 Kind of. Un poco. Hello. Good evening. Good evening. My name is . I live in San Salvador. And I have two children. My favorite color is black. Creo que eso sería todo. Nice to meet you. Okay, thank you. Excellent job. Cecilia, give me a name. Un nombre. En ese caso, puede escribirme un nombre en el chat para que sea la siguiente persona en participar. Tell me, Katherine. Hello. My name is Katherine. I am favorite. Deport is football. I am favorite food is watermelon. Mellow. And also, my favorite color is black. And I am favorite series. And that's it. Okay. Thank you. Excellent. Katherine, give me another name. Okay. Thank you. Natalie. Natalie. Okay. Thank you. Natalie. Hello. 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 My name is Natalie Velasquez. I am 21 years old. My favorite hobbies are listening to music and playing soccer. After that, my favorite food is hamburgers. Moreover, I am working in Dollar City. I live in Cojutepeque. Finally, I study English at night. Oh, very good. Excellent job. Give me another name, Natalie. Gloria Elizabeth. Okay. Thank you. Gloria. Okay. Thank you. Excellent. Give me another name, Gloria. Cecilia. iMsLl, improves my eyes. Un nombre. Otro nombre. Cecilia, okay. creo que es Andrea Cecilia hola mi nombre es Andrea Morales vivo en San Martín mi hobby favorito es jugar fútbol salame ok, excelente otro nombre Blanca ok, thank you Blanca good night my name is Lili Aldan I am 24 years old I am from San Pedro, Nono Arco I live in San Salvador I like photography I work selling funeral service I love to eat healthy food and natural juice my favorite color is white I like listening to music oh, very good, excellent give me another name deme otro nombre ok Claribel ok, thank you Claribel good night good night good night hello hello my name is Envera Martínez I am 24 years old I am from San Martínez I am from San Martínez my favorite food is big food my favorite food is sleep ok good, excellent another name otro nombre Edgar Aguilar ok, thank you Edgar hello good night good night my name is Amara Portillo I am from San Diego my favorite food is I am from San Martínez my favorite food my favorite food in the family and my father my favorite food is what ok thank you excellent give me another name we are almost done Mario Antonio ok Mario Antonio it's your turn hello hello my name my name is Mario Munoz my favorite hobby is play soccer and play the piano and my favorite drink is tea I am a student in University of El Salvador and studying engineer industrial and I like watch TV and read books so thank you ok thank you excellent ok very good so I'm going to read the message that we have from Carolina it is she said my name is Carolina and I live in Salvador city I like listening to music and my favorite color is black ok very good there there we we have we have the presentations breves in this case we are trying to introduce or to give information short to people for to know a little in this case no estamos tratando de tal vez presentar a otros más adelante en otros cursos si vamos a presentarnos nosotros y presentar a otras personas pero en este caso solo nos enfocamos en presentarnos a nosotros mismos y dar información relevante sobre nosotros a otras personas now in this case I'm going to stop this one for a moment vamos a tener esto un momento porque vamos a ir a la plataforma en este caso vamos a trabajar dos temas diferentes el primero es hablar sobre introducirnos o hablar sobre nosotros mismos presentarnos a nosotros mismos pero en este caso también vamos a hablar de los posesivos so we are going to listen in something related to possessive words vamos a hablar de palabras que hablan de posesión y luego de ver el video vamos a hablar un poco sobre esa información cómo vamos a utilizar nosotros los posesivos y para qué nos sirven estos posesivos en inglés so we are going to pay attention to the information that we are going to listen in the following video so give me a moment we are going to listen to this information hi everyone in this class we're going to learn how to use possessive pronouns my your his and her let's get started the first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used what's your name my name is jennifer what's his name his name is michael what's her name her name is nicole what's what is now let's try to make sense of the possessives we use the possessives whenever you want to express belonging for example my name is john his name is jason her name is mary as you can see on the screen my name is jennifer his name is michael her name is nicole let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept i'll write the pronouns and the possessive so let's see if i want to talk about the pronoun i and express some kind of possessive i'm going to use my for you that will be your for he that will be his and for she that would be her so for example my name is joe your name is jason his name is michael her name is nicole now let's try to put it all together by illustrating some examples my name is joe your name is mike his name is peter her name is jane let's get started the first thing that we're going to do is listen to okay in this case we're going to like going step a step vamos a ir paso por paso con la información que tenemos acá vamos a comenzar analizando un poco lo que es la conversación que veíamos acá o en este caso pues es es como una short conversation tenemos una conversación bastante corta donde tenemos la pregunta what is her name what is his name and what is your name en este caso estamos hablando de cuando utilizamos estas palabras que están remarcadas ahí your his and her esas son las palabras en las que nos vamos a enfocar ya que esos son los posesivos pero ya vamos a ver la tabla más detallada sobre esta parte entonces tenemos la respuesta my que ahí está marcado my name is jennifer my también es un posesivo porque habla que me pertenece mi nombre es jennifer luego tenemos his name is michael su nombre pero de quien de él su nombre es michael y por último her name is nicole su nombre es nicole pero estamos hablando de ella y tenemos algunos ejemplos abajo donde dice my name is maria her name is maria i am victor esto sería un muy buen ejemplo de cómo podríamos utilizar los posesivos con otras personas imagínense que nosotros comenzamos con esta actividad yo puedo decir my name is elena her name is catherine en ese caso catherine tendría que decir her name is elena my name is catherine and his name is edgar entonces estaríamos haciendo un círculo con los nombres pero utilizando también los posesivos veíamos también por ahí en el video que aparece por acá let me see let me see in this case here we have this part in which we have the pronouns with the possessive tenemos en una parte los pronombres y en otra parte tenemos los posesivos ahora vamos a enfocarnos en esta parte en la información entonces me voy a mover hacia el documento por acá y vamos a comenzar a ver esa información de los posesive adjectives así es como le llamamos a esta parte a esta información posesive adjectives that that the topic that we are going to develop right now so I'm going to move to the other page like this topic number two possessive adjectives vamos vamos a hablar de los adjetivos posesivos por acá ok in this case the possessives we're just going to talk about the possessives the possessives are mainly used to indicate that something belongs to or is part of someone los posesivos son o están básicamente los utilizamos nosotros para indicar que algo le pertenece o es parte de alguien so here we have the possessive and the meaning in this case we're going to right here possessives are mainly are mainly used to indicate that something belongs to someone or is part of someone okay en este caso estamos vamos a ponerlo de manera más sencilla indica que algo le pertenece a alguien ya los posesivos básicamente es para eso para indicar que algo le pertenece a alguien ahora we also use them to express relationships in this case related to people or animals and we are going to talk about parts of the body cuando hablamos de los posesivos hablamos también de diferentes cosas vamos a ponerlo por acá no I don't want numbers I want this we are talking about a relationship and we are talking about people and animals ok aquí hablamos de relaciones y agregamos personas y animales qué tipo de relaciones pues estamos hablando de pues puede ser relaciones amorosas puede ser relaciones de familia de amistad that that kind of relationship it is not just one type of relationship también hablamos parts of the body parts of the body parts del cuerpo i'm going to do this one kind of bigger i think let me move this one and also this one this one like this ok ahí entonces los posesivos es para hablar de la posición de algo en este caso de relaciones también y de parte de nuestro cuerpo they go according to the possessor not that possession aquí va de acuerdo a quién es el que posee no a la posesión sino a quién le pertenece algo no que el objeto verdad en este caso cuando tenemos the possessive pronouns en este caso tenemos un ejemplo and it says i have a pet i have a pet tengo una mascota so this pet is mine y aquí tenemos el possessive pronoun mine a qué nos referimos acá yo tengo una mascota así que esa mascota es mía like this then we have the possessive adjective that is the thing that we are seeing right now esto es donde nos vamos a enfocar nosotros en los possessive adjectives but give me a second ok I'm sorry ok en los adjetivos possessivos tenemos el siguiente ejemplo and it says this is your problem this is your problem not my problem ok ok aquí tenemos la oración este es tu problema no es mi problema cuáles son los possessive adjectives en este caso we have your for aquí lo marcamos y tenemos my marcamos por acá y que dice la oración este es tu problema no es mi problema ahora vamos a ver en una tabla ya más detallada verdad para que sepamos cómo es esto cómo funciona esto vamos a ver de personal pronoun de possessive adjective en de possessive pronoun vamos a ver cuáles son los pronombres personales que los que conocemos nosotros como pronombres nada más verdad luego vamos a ver cómo ese pronombre se transforma en un possessive adjective y ese possessive adjective también puede ser un possessive pronoun vamos a ver cómo cambia verdad la forma en la que se escribe entonces vamos a insertar por acá una pequeña tabla I have three of these one two three four five six seven eight nine nine of these ones like this ok entonces acá en la primera tenemos personal pronoun en la second one possessive adjective and in the last one possessive pronoun ahí está empezamos con los pronombres personales esto ya no lo sabemos empezamos i you he she it we you again and they ya tenemos un you porque escribimos el otro bueno porque uno es singular y el otro es plural el primero se refiere a una sola persona y el segundo se refiere a dos o más personas so in that case is kind of different ahora cómo voy a hacer mi possessive adjective en este caso si estoy diciendo que algo es mío yo le voy a poner my si estoy diciendo que algo es tuyo yo voy a decir your algo es de él his de ella her de eso ya estamos hablando de animales ¿verdad? it's aquí no le agregamos apóstrofe porque si no estaríamos diciendo it is eso es pero como en este caso estamos hablando de posesión no lleva apóstrofe algo es nuestro our algo de ustedes your y algo es de ellos their así se hacen los possessive adjectives y por último los possessive pronouns mine yours yours is her I mean in this case it's with us like this it's again ours aquí le agregamos ese si se fijan yours and theirs porque son pronombres posesivos entonces tienen que ser diferentes de los possessive adjectives en este caso en el possessive pronoun el it's este de acá es como no tan comúnmente utilizado entonces ese no es como que se vaya a utilizar con mucha frecuencia recuerden esta información está en el documento que yo le voy a mandar al grupo entonces no se preocupen por esta información ustedes la van a tener esos dispositivos cuando ustedes lo necesiten cómo podemos nosotros utilizar estos possessive adjective and possessive pronouns vamos a utilizar los dos vamos a ver los usos de los dos how are possessive i was saying you are going to have this information ustedes van a tener esta información yo se les voy a mandar al grupo para que ustedes entren al documento se los voy a mandar cuando termine la sesión ok aquí tenemos cómo lo vamos a utilizar en este caso el possessive adjective va a acompañar a un nombre here we have any test possessive adjectives accompany a noun acompaña a un nombre como así veamos el ejemplo tenemos por acá this is my collection this is my collection donde está nuestro possessive adjective here my esa es mi colección cuál es el nombre en este caso pues aquí tenemos collection ese es el nombre de nuestra oración this is my collection luego tenemos otro ejemplo is she your daughter is she your daughter es ella tu hija y tenemos por acá el possessive your y por acá tenemos el nombre que está acompañando daughter es un nombre común verdad no es un nombre propio es un nombre común en cambio los possessive pronouns replace a noun si vemos los possessive adjectives están acompañando a un nombre pero los possessive pronouns los pronombres posesivos reemplazan ese nombre entonces es un poco diferente they are subject I mean they act as a subject when they replace the possessor and the possession ok en este caso estamos hablando de que los possessive pronouns reemplazan al nombre ellos actúan como si fueran el sujeto cuando ellos están reemplazando al a la persona que posee verdad al poseedor y a la posesión también ellos funcionan como el objeto cuando simplemente están reemplazando a la persona que posee o a quien posee verdad en este caso y tenemos por acá unos ejemplos tenemos por acá maria has a hat that hat is hers ok tenemos maria has a hat maria tiene un sombrero ese sombrero es de ella o es suyo pero aquí ya no estamos hablando de maria sino que ya estamos utilizando este de acá que cambia verdad que ya no vamos a utilizar el nombre maria sino que ya sabemos que estamos hablando de maria utilizando esa palabra así que en este ejemplo hers está reemplazando el nombre maria así que en este caso está actuando como un objeto luego en el segundo ejemplo that is my cushion yours yours is there ok en este caso es cuando tenemos una mascota verdad que se acuesten los sillones aquí estamos diciendo ese es mi sillón ese es mi lugar el tuyo está allá entonces en este caso yours que es el que tenemos por acá yours está reemplazando tú la palabra tú y también el sillón porque aquí no estamos utilizando esa palabra sino que eso le estamos diciendo el tuyo está allá ahí estamos reemplazando dos palabras al mismo tiempo en este caso que tenemos que tener en cuenta ya vamos a terminar que tenemos que tener en cuenta con ese tipo de temas primero que los possessive adjectives precede a noun while possessive pronouns done en el caso de los possessive adjectives estos siempre van seguidos de un nombre o sea llevan un nombre en cambio los possessive los possessive pronouns no llevan ese nombre ellos quitan ese nombre porque ellos están tomando el lugar podemos utilizar una estructura es la siguiente tenemos la palabra subject o el sujeto luego tenemos us luego utilizamos el possessive pronoun cuando queremos referirnos a un grupo grande de personas y tenemos un ejemplo que dice de la siguiente forma that that boy over there is a cousin of mine is a cousin of mine aquí tenemos la estructura ahí y la última he is a friend of mine he is a friend of mine y vamos a quitarle esto y solo vamos a marcar friend of mine que es la estructura que estamos siguiendo ok aquí quedamos con la parte de los possessive words y vamos a terminar la sesión aquí nos vamos a ver en la sesión número 2 el día de mañana so have a really good night and see you tomorrow nos vemos el día de mañana pasen feliz noche good night good night good night good night good night good night bye bye bye